Y la convocatoria que se emitió por parte de la dirección del partido repite también esta base, la base novena, dice la Comisión Nacional de Elecciones en todo momento podrá determinar la inclusión de aspirantes en la encuesta en términos del inciso H en el estatuto. ¿Qué quiere decir esto? Que es una facultad de la Comisión Nacional que en el curso de estos días, si considera que hay otras personas que vale la pena evaluar su encuesta, pues van a incluir, es una decisión de ellos y no lo notificarán en el momento oportuno si esto para despejar cualquier duda en esta pregunta de si ya se cerró la lista. La lista está cerrante en términos de la inscripción pero ya los compañeros y compañeras que vengan a la encuesta es una facultad de la Comisión Nacional de Encuestas en hacerlo en su momento correspondiente. Entonces, sobre esta base nos vamos a volver a reunir con todos nuestros compañeros compañeras y compañeros van a conocer el momento de la encuesta también no se van a alterar con algún rumor que nos diga vos y vamos en esa condición de mantener la unidad hemos estado construyendo con base al respeto y la dignidad de todos ellos y así vamos a continuar entonces tenemos toda la confianza de que quien al final de este proceso nos represente va a contar con...